El Kayser de una ciudad, el príncipe de un club y el capitán de un país. Márquez es historia del fútbol. El central que demostró que defender también es un arte y que los sueños solo son sueños hasta que se consiguen. De Michoacán a conquistar Europa, el Kayser se convirtió en leyenda mexicana. Uno de los mejores centrales de la historia, inteligente, con clase y muy duro. Pese a eso, tuvo momentos muy malos, lesiones, acusaciones por narcotráfico y críticas de todo un país. Pese a eso, jamás se rindió y demostró que está muy por encima de todo eso. Relájate, disfruta, porque vamos a conocer la historia de Rafa Márquez, el Kayser de Michoacán. Y dejadme 15 segunditos chicos antes de continuar con el vídeo, porque muchos me habéis preguntado que dónde compro estas camisetas, como la que llevo yo puesta o como las de aquí atrás, pues bueno, las compro en roffootball.com. Os dejo la dirección web con un código de descuento en el comentario fijado y cuando termine el vídeo, pues vais y le eches un ojo. Aquí, por ejemplo, tengo una de Dennis Bergkamp y la verdad que, bueno, son increíbles, son réplicas, pero parecen de verdad, con el número, todo bordado, todo súper bien. Y la verdad que, bueno, me gustan las camisetas retro, pero tenéis las de este año también. Así que nada, si queréis comprar, ya sabéis, tenéis un código de descuento en el comentario fijado. Y ahora sí, que no os molesto más, vamos con el vídeo. Rafa Márquez nació el 13 de febrero de 1979 en Michoacán, México. Creció en una familia muy futbolera, por lo que desde pequeño jugó a fútbol tanto en la calle como en un club de la ciudad. Como central aprendió lo básico, pero debido a su estatura y su inteligencia, siempre jugaba con niños mayores que él. Con 14 años firmó por el Atlas y tan solo tres años después, debutó en primera división. A los pocos meses de su debut, fue convocado por error por la selección mexicana, ya que Milutinovich quería convocar a su compañero César Márquez. Pese a eso, al entrenador le pareció bien, y debutó en un amistoso ante Ecuador. Fue así como el Kaiser comenzó su aventura como internacional. Rafa permaneció en Atlas hasta julio del 99, donde se formó como central y le apodaron como el Kaiser de Michoacán, debido a su superioridad defensiva. Su buen rendimiento hizo que en 1999, disputara la Copa Confederaciones. Allí jugó los cinco partidos de titular, y para sorpresa de todos, conquistaría el torneo tras vencer a Brasil en la final por 4-3. Pasando de esta forma a la historia mexicana, con tan solo 20 años. Debido a su rendimiento en Europa comenzaron a fijarse en él, y eso hizo que el Mónaco decidiera pagar 6 millones de dólares para hacerse con el Kaiser. Comenzando de esta forma, la aventura europea. A Francia llegó como un desconocido, pero rápidamente demostró que tenía ganas de comerse el mundo. Se afianzó como titular en la defensa, y bajo las órdenes de Deschamps, y junto a jugadores como a Vidal y Juli, se salió. El juego del equipo era muy bueno, y en su primera campaña conquistó el título liguero. Pero lo mejor no fue eso, ya que lo nombraron como el mejor defensa de la liga. Sus dos siguientes temporadas también fueron buenas. Además, conquistó la Supercopa Francesa, y pese a que en la 2001-2002 sufrió una lesión, se recuperó a tiempo para disputar su primer mundial. El de Corea y Japón. De esta forma Rafa cumplía un sueño, y todavía sería más la ilusión, ya que lo hizo siendo titular indiscutible, y líder absoluto de la zaga. En fase de grupos pasaron como primeros por delante de Italia, pero lamentablemente, en octavos cayeron ante Estados Unidos. Partido, por cierto, en el que el Kaiser fue protagonista, ya que fue expulsado. Tras el Mundial, Márquez jugaría una campaña más en Mónaco, y en esta, volvería a salirse. Era el líder absoluto del equipo, y tras conquistar la Copa del País, el Barça decidió pagar 6 millones de euros para hacerse con él. Su visión de juego y disciplina táctica enamoraron a Raija, que de la mano de Laporta, querían revolucionar el club. De esta forma, y en julio del 2003, Márquez se convertía en azulgrana, donde formaría una de las mejores parejas centrales de la historia, junto a Carlas Puyol. Debido a su calidad, a veces jugaba de medio centro defensivo, y su rendimiento fue bueno, pero lamentablemente, su primera temporada como azulgrana fue mala. Sufrió una lesión de rodilla, y a nivel de títulos no ganaron nada. Pese a eso, todo el esfuerzo tuvo recompensa, ya que sus dos siguientes temporadas fueron históricas. Junto a cracks como Deco, Ronaldinho y Eto'o, el Kaiser se convirtió en el muro catalán. Conquistaron dos ligas, y dos supercopas consecutivas. Pero lo mejor no sería eso, ya que en 2006, conquistaron a Europa tras vencer en la final al Arsenal por 2-1. Allí el Kaiser hizo un partidazo, y se convirtió en el primer mexicano en conquistar Europa. Tras esa temporada, Don Rafa disputó su segundo mundial, el de Alemania. Márquez llegaba como estandarte y capitán azteca, y volvió a liderar a un país entero. Tras pasar como segundo, se encontraron con Argentina en octavos, y pese al gol de Márquez para adelantar a los suyos, terminarían cayendo en la prórroga, siendo esta una gran decepción. Tras el Mundial iniciaría su cuarta temporada en Can Barça. Allí lo querían mucho, y lo apodaron como el príncipe de Cataluña. En Barcelona permaneció tras cuatro campañas, temporadas, en las que los títulos continuaron de la mano de su buen rendimiento. Una Copa del Rey, otra Supercopa, y otras dos ligas españolas. Por otro lado, tenemos que decir que debido a las lesiones de rodilla, cada temporada fue perdiendo más protagonismo. Hasta que en la 2009-2010, perdió la titularidad por completo debido al crecimiento de Gerard Piqué. Pero pese a eso, la temporada anterior hizo un histórico sextete bajo las órdenes de Guardiola. Ya en junio del 2010, y tras su paso histórico por Barcelona, Márquez decidió marcharse. Ya tenía 30 años, y debido a la competencia, decidió marcharse por la puerta grande. Seis temporadas después, y con 12 títulos a sus espaldas. Y pues a mí me ha tocado salir por la puerta adelante, y siempre dando la cara ante todos. Tras su marcha disputó su tercer Mundial, el de Sudáfrica. Allí marcó otro gol ante los anfitriones, además de ganarle a Francia en fase de grupos. Pero al igual que en 2006, se encontraron con Argentina en octavos. Y como si de una maldición se tratase, volverían a caer en el cuarto partido. Tras el Mundial y pese a tener ofertas europeas, el Kaiser decidió marcharse a la MLS. Allí jugó con Henry en el New York Red Bull, pero pese a jugar tres temporadas, allí no estuvo gusto. De hecho, años después dijo que el nivel era muy bajo, y que ir allí fue su peor decisión. Debido a ese malestar, protagonizó una pelea, indigna, de lo que mostró durante toda su carrera. Ya en enero del 2013 decidió regresar a su país para jugar con León, y lo hizo en un gran nivel. Lideró a los panzas verdes con los que consiguió ganar el bicampeonato nacional, al proclamarse campeón del torneo de abertura y del claustro del 2014. Tras esa campaña y ya con 34 años, disputaría su cuarto Mundial, el de Brasil. Allí anotó otro gol ante Croacia, convirtiéndose en el único defensa capaz de marcar en tres Mundiales distintos. Pero de nuevo, el tri cayó en octavos con un penalti polémico en el último minuto, del capitán sobre Arjen Robben. Levantando así, muchas críticas en su país. Tras el Mundial, Rafa tuvo su despedida particular, ya que el Barça lo invitó a jugar el gampe, para despedirse de Marquez. Tras ese partido, el Kaiser decidió jugar en la liga italiana con el Elas Verona. Este era un sueño que tenía desde niño, pero esa no fue una gran idea. El nivel era muy alto, y debido a que no se adaptó, en enero del 2016 decidió regresar a casa para retirarse con el andar. Parecía que iba a tener un final de carrera tranquilo, pero en 2017, le acusaron de narcotráfico. Rafa tuvo que salir a dar la cara, y la prensa se alarmó muchísimo. ¿Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización? El drama nacional fue increíble, pero gracias a la justicia, se demostró que era inocente. Fue así como Marquez pudo terminar su carrera en julio del 2018, jugando con Atlas, y terminando como uno de los mejores jugadores mexicanos de toda la historia. Pero justo después de terminar, sorprendió a todos entrando todavía más en la historia, ya que jugó unos minutos en el Mundial de Rusia, convirtiéndose así en uno de los pocos jugadores que han disputado cinco mundiales. Y despidiéndose de esta forma del fútbol, a sus 39 años, y como estandarte absoluto del fútbol mexicano. Decir, pues, un simple hasta luego, que seguramente volveré aquí a Barcelona y a esta institución. Muchas gracias. ¡Gracias!